Un fuerte choque entre dos vehículos se produjo durante el fin de semana en la costa de Mar del Plata. Uno de los conductores del accidente estaba alcoholizado, en tanto que su acompañante tuvo que ser hospitalizado, interviene la Fiscalía de Delitos Culposos. El accidente se produjo en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, a la altura del desvío de calle Castelli, protagonizado por un Peugeot 206 y una camioneta Ford Escort. Allí, por circunstancias que todavía son materia de investigación, ambos vehículos chocaron provocando importantes daños materiales en ambos. Incluso, producto del impacto, el hombre que estaba en el asiento del acompañante del Peugeot tuvo que ser trasladado con politrasmatismos al Hospital Internacional por personal del SAME. Mientras tanto, en el lugar del hecho, personal de la Comisaría Novena solicitó la intervención de personal municipal de tránsito para realizarle el test de alcoholemia al conductor del Peugeot y arrojó resultado positivo. Tenía 1,65 de alcohol en sangre. En consecuencia, tomó intervención el fiscal Pablo Sistoli de Delitos Culposos, quien imputó por lesiones culposas a los dos ocupantes del auto y dispuso que la policía científica secuestre el vehículo para realizarle una pericia mecánica.